La invocatoria También creo que he obligado a hacer las medidas con dolencias a los familiares de los que falleceron, de los que han fallecido, que con toda seguridad también estarán fallecidos en la zona de Terranoga Bueno, contaros un efecto muy abreviado en qué consiste esta firma Esta firma consiste dentro del trabajo que funcionalmente desenvolve el subgrado número 6 que es el subgrado de familia y dentro de sus competencias están con los temas de discapacidad, de tutelas, de muratelas, etc. Entonces, es un subgrado que a Xunta le va reforzando el subgrado de Poder Judicial, la sala de gobierno que acompañan un miembro de la sala de gobierno, un miembro de la sala de gobierno del presidente de la Audiencia Provincial están lo reforzando desde xa y xa, no creo que he recordado, que en el año 2012 a este subgrado Entonces, o que para todo oportuno, a iniciativa del presidente del Tribunal Superior de Justicia fue como desgrosar do subgrado una sección o una oficina que así le chamamos de tutelas e discapacidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.